Una serie de daños no solo a las fronteras de Tamaulipas, sino a toda la República Mexicana provoca las alertas que emite Estados Unidos a sus conciudadanos de no viajar a México derivados de la inseguridad que se presentan en diversas regiones. Las advertencias son catalogadas como exageradas por la Asociación de Hoteleros en Nuevo Laredo. Y este tipo de alertas hacen que muchas personas inclusive paren proyectos o cierren visitas o ya no vengan, ya no tanto a Nuevo Laredo, sino a ciudades vecinas como puede ser Monterrey, como puede ser Saltillo. Y sobre todo cuando hay empresas que están instaladas aquí en México, que tienen sus oficinas en Estados Unidos, paran algunos proyectos o paran capacitaciones o si se va a ampliar la línea de una maquiladora, pues ponen un stand-by y de alguna manera sí, sí repercute ese tipo de alertas. El representante del sector hotelero aseguró que estas medidas preventivas han llegado a afectar seriamente al país, pues ha alejado inversionistas, al turismo y ha evitado la expansión de empresas. Por su parte, Emilio Girón, presidente del Consejo de Instituciones, dijo que las alertas son un error que se comete en contra de México. La verdad es que es criterio casi casi de una persona y luego es un seguimiento muy respetuoso de todos los ciudadanos, porque le hacen caso a un llamado. Yo siempre estoy en contra de esas alertas porque que no vayan y que comienzan a regionalizar los lugares. Creo que cometen un grave error, creo que cometen un error con el país vecino, que somos nosotros. Sin embargo, señaló que para evitar ese tipo de medidas se deben controlar y frenar las situaciones de riesgo en la frontera tamaulipeca, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno, ya que las estrategias de seguridad que se han implementado no son suficientes para atender esta problemática que ya se presenta en casi todo el país. Nuevo Laredo de manera particular ha tenido ya ahorita casi dos años, tres, que maneja mucho más seguridad. Lo vemos en las calles, lo vemos en las áreas deportivas, lo vemos en los restaurantes, con beneplácito podemos decir que vamos avanzando en materia de controlar la inseguridad. La seguridad nunca la vamos a tener por completo. Para Jorge Valdés Vargas, diputado local, los enfrentamientos entre fuerzas federales y la delincuencia organizada registrados el 17 de abril en Reynosa, Tamaulipas, y los del día 22 en los municipios de Altamira, Tampico y Madero, aunado al incremento de los delitos del foro común, son un indicativo de que la estrategia de seguridad que se aplica en la entidad está fallando. Creo que sí ha faltado a la estrategia, creo que no ha funcionado al 100% como debía de ser. Para empezar, siempre están en primer o segundo lugar de secuestros, para empezar. Lamentablemente, los estragos que han dejado los hechos delictivos son falta de turismo, dudas entre inversionistas para abrir nuevas empresas y éxodo de familias a la Unión Americana e Interior de la República. Telediario, Julián Vargas. Para Mundo Fox en la Frontera informó, Julián Vargas.